Procedimientos del policía como primer respondiente en el sistema penal acusatorio. Atención a víctimas. Al llegar al lugar de los hechos, la prioridad indiscutible es la atención y protección a víctimas. Lo primero que debes hacer es identificar a la víctima y ver si está lesionada. En el caso de que esté lesionada, inmediatamente solicita atención médica. Si la lesión es de gravedad, busca trasladar a la víctima de inmediato al centro médico más cercano, público o privado. Con el sistema penal acusatorio como policía primer respondiente, debes procurar que la víctima reciba las necesidades básicas como Atención médica y psicológica de emergencia. Transporte de emergencia. Agua y alimentación. Vestimenta. Notificar a la familia de la víctima, cuando sea posible. Y en caso de que la víctima no hable español, tienes que ayudar a facilitar la asistencia de un traductor o intérprete y o avisarle al Ministerio Público para que se los proporcione. Si existen las condiciones ideales y después de darle a conocer y hacer efectivos sus derechos como persona en condición de víctima, toma su denuncia o realiza la entrevista. Durante el relato de los hechos, muestra comprensión y apoyo a los sentimientos y expresiones de la víctima. Procura que la comunicación vaya de lo general a lo particular, usando palabras de aliento y preguntas abiertas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No preguntes por qué al dialogar con una persona que es víctima de un delito. Debes evitar la doble victimización. En ningún momento hagas comentarios que la puedan hacer sentir culpable de lo sucedido. En caso de que la víctima se encuentre en crisis psicológica, tu responsabilidad es brindar una presencia que tranquilice a la víctima. Haz todo lo posible para llegar con el Ministerio Público de forma expedita y solicita el apoyo del Área de Atención a Víctimas. Para concluir, llena y entrega el formato único del registro de la víctima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!